Hoy se presentó la colección de cromos de Panini para el Mundial de Brasil. Estarán disponibles en 117 países y ya se han impreso 7.200 millones de cromos. El seleccionador nacional aprovechó el acto para comentar la actualidad. Panini ofreció a Del Bosque un cuadro de cromos de su historia deportiva. Yo creo que ha enriquecido el fútbol. Yo creo que es una de las personas que favorece al fútbol. Más allá de esas buenas relaciones, esa cordialidad y desde esa posición se pueden hacer las cosas. Y es lo que maneja una plantilla y cosas y asuntos complicados de llevar.